Bien están ellos, música de ellos, Arronte, estos hombres, estos hombres que han crecido realmente, ya, pienso que es el último tiempo con nosotros son estos días finales de diciembre, porque han sido llamados para Hollywood, Hollywood, no, no, Hollywood aquí, Hollywood aquí, que hay un restaurante campesino y dijeron queremos a Candelita y a Juan Antonio, pero que vengan, que vengan como llega Santa Claus, que entren en ambiente navideño, aquí están que fuerte este mar, porque tenemos un Santa de verdad y un Santa de bolsito, un santic, un santic, un santic, un santic, pero Santa tenía otro bigote que no me había dado cuenta que suerte tienen estos dos poetas cubanos que tienen hasta un segmento patrocinado por Univista Insurance, mira tú Univista es la mejor opción Univista es la mejor opción y este es uno de los mejores momentos que tiene este show, hay que ver este Santa, de verdad, es más chiquito que los niños que esperan los regalos, es lo más bonito, y este otro tiene la nariz de Rudolf, es lo más lindo de Rudolf, bien, primer caso, viene entrando por la puerta, voy a millón, mira como llegó él Mira, qué belleza Qué belleza ¿A usted Santa le ha traído algo? No, yo quisiera que Santa me resolviera mis problemas, miren, a mí realmente no me gusta mucho la Navidad No Sí, porque usted es una Santa No, a mí lo que me gusta es hacer el amor ¿Cómo? Lo que hoy es mi amor, y la verdad que en los últimos tiempos la Navidad sucede más seguido Sí Yo quiero que Santa me traiga un macho que esté bien bueno ¿Alguien de qué tamaño? No, no, no Debajo de este Santa hay uno que es un pimor ¿Verdad? Sí Bueno, pero yo quiero Santa que me haga pasar una noche buena ¿Qué le canta usted? Ay, que me quita el congelamiento que tengo A ver, asunto resuelto Déjame ver cómo cánta este Santa Conformate con la cena que te dé La Navidad, confórmate con la cena Que te dé la Navidad Porque tú con esa edad no estás para noche buena Tú eres una carpa llena de hielo Que se desfloma Y ahora que la Pascua asoma Si te consigues un macho Será que un cerdo borracho Que no habrá quien se lo coma ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Sueltero La suerte de ustedes Es que ella realmente tiene muchas clases Y por eso no le respondió ¡Oye! ¡Que te pones! ¡Que te pones! ¡Que te pones! Sí, sí, sí Eso lo dije El segundo caso Está entrando por la puerta Buenas, Buenas, Buenas Santa Buenas Santa El problema mío Es que mi mujer llegó a mi casa y me dijo Empaca que me saqué la loto Y yo le dije Ropa de verano o ropa de invierno Y ella me dijo Y me paga la toda Que te vas de la casa, Tarrú ¿Por qué no yo estoy preocupado? Porque yo no sé si lo de Tarrú Es porque ella es mega infiel O es que ella se enteró Que yo tengo un part-time de reno En el mall con Santa Momentico Antes que canten Pare un segundo, para Santa A usted ¿Alguna vez le han mandado a empacar la ropa? No, no, eso no pasa Míreme a los ojos, Santa Es que regalarlo a mi señor ¿Qué? ¿Está loco? ¿Usted alguna vez, Santa, míreme a mí? Míreme a mí Míreme y no me quite la vista ¿De verdad que a usted nunca le han dicho Recoge la maleta y vete para el campo? Siempre la tengo recogida Me acuerdo Lo voy a llevar en un viaje en el tiempo Siempre la tengo recogida Portal de Radio Progreso Años mil Ay Ay Dios Un señor que se llamaba Candelita Con una maleta de ropa Diciendo Me acaban de botar de la casa ¿Lo recuerda usted? ¿Tú estás aquí de mensajero de... ¿De mensajero de la maldad o qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye hombre Quiero que ahora abran Porque Santa entra por la chimenea Y quiero que sea este Santa Este Santa que entre Entre por la chimenea Entre, entre Entre, entre Entre Ahí Desde aquí Desde aquí Santa Mírate Agáchate Santa Agáchate Cuidado Así Pero échate atrás Ahí Ahí está el tiro Esto es tuyo, Jordi Esto es único Espérate un momentico Déjame cuadrar con... ¡Sopla, Mati! Está bien, está bien ¡Ah! Ahí va Suena a ver, suena a ver Vete de tu casa Creo que tu esposa Más que infiel Vete de tu casa creo Que tu esposa Más que infiel Si hay otro papá Noel Para que le jale el trineo ¡Se lo sombra! Cuidándote de cerca veo rápido Que envejeces Cara de lástima ofreces Y si te digo tarro Coge el trineo Que tu a un rey No te me pareces ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Cuando te des cuenta Que el pelo está corriendo, Candela Estás a salir corriendo Tercer caso Ven para acá, Candela Que este es el tercero Pero aquí sí no te falta nada Aquí no te falta nada Miren esto Usted que está en casa ¿Qué problema puede tener ahí? Ahí sí hay ¿Qué dijiste? ¿Cuál es santa? No, este es santa Pero santa es grande Y este es un llavero Bueno, yo se los voy a decir a los dos A ver Porque miren, lo que pasa es que este año Yo me he contado un poquitico mal Me he pegado un poquitico de tarro a mi marido Tiene un poquitico de tarro de reno Entonces ayer por la noche Lo que sucede es lo siguiente Que yo me asomo a la ventana Y hay tres hombres Tres hombres Y le dije a mi marido Mira papi, esos son los tres reyes magos Y me dijo Pásame el chor Y le dije Papi, no puede ser patasar Que es mulatico Y me dijo Pásame el chor Y vete con tu madre Ah, el chor El chor es El chor El chor Pero el chor ¿Usted cree que este bravo conmigo? ¿Usted cree que el? No, no, no Volvería Dígale algo mal Pepe, volve�� a ver Qué belleza Si con cara de venado Tu marido Te voto Si con cara de venado Tu marido se voto Hasta Santa se entero De lo mal que te has portado Era un short que ha reclamado y tú pensaste en Melchor y para grabar tu error. Llamaste a un prieto al banquete porque te gusta el juguete según sea de color. De verdad que el aplauso de este equipo para esta fiesta navideña. Sí, óyame, hay que decirlo. Mira, mira. Ay, mi amor. Y esto es lo que pasa. Y esto es lo que pasa. ¡Ey! Si yo no supiera que eso es por los papeles, muchachos. ¡Si yo no lo supiera!